Este año ustedes estarán más informados. Bienvenidos al Micronoticiero con las noticias más leídas del medio de comunicación Proclama del Cauca. Villarrica celebró 19 años de vida administrativa. Con diferentes actividades culturales y deportivas, el municipio nortecaucano celebró más de 15 años de existencia. Hoy por hoy, Villarrica cuenta con casi 20.000 habitantes y ha logrado mejorar sus necesidades básicas en los servicios de alcantarillado, acueducto y energía, logrando asimismo mejorar su calidad de vida mediante la pavimentación de sus principales vidas. Fallecieron dos periodistas en Popayán. Abelardo Roldán Ramírez murió tras permanecer internado varios días en la clínica Santa Gracia luego de que se le detectara un cáncer de próstata. Por otra parte, también falleció el polémico periodista Héctor Aurelio Rodríguez Castro luego de una intervención quirúrgica que lo recibió. Acueducto Regional Michicao en Cajibillo. Se realizó la socialización del proyecto Optimización y Ampliación del Acueducto Regional Río Michicao, etapa 1. Este permitirá mejorar el suministro de agua potable especialmente en la zona rural del municipio, impactando a más de 2.600 familias. Campo Hurtado asignó 3.000 millones para indígenas. Los indígenas en el Cauca lograron asignación de recursos para la educación de sus comunidades por 15 millones de pesos. Una ficha clave en la negociación fue la secretaria de Educación Departamental, Yolanda Menete. En cada rincón de nuestro departamento hay una noticia que contar. Aquí hemos llegado al final de nuestro micronoticiero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!